A continuación vamos a ver qué crack del Barça pretende el Paris Saint Germain de cara a la próxima temporada. Hablaremos del interés del Barcelona en un defensa de la Bundesliga o de la más que posible salida de uno de los cracks del Barcelona. De cara a la próxima temporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del interés del Barcelona en Lucas Hernández. Las negociaciones entre el Bayern Munich y el FC Barcelona podrían ser uno de los platos fuertes del próximo mercado veraniego. Los bávaros se han interesado en Frenkie de Jong, uno de los jugadores indiscutibles para Xavi Hernández dentro de su proyecto deportivo. Sumado a ello, los culés tienen en la mira a Robert Lewandowski que podría reforzar su salida en la semana siguiente. La incorporación del polaco es uno de los objetivos de la dirección deportiva azulgrana, pero parece que no es el único jugador que llama la atención en el Camp Nou. Según devela el diario Sport, Lucas Hernández es uno de los grandes deseados por el cuerpo técnico desde noviembre. Sin embargo, no quieren hacerse ilusiones con su fichaje debido a su alto valor de mercado que, de momento, oscila los 50 millones de euros. Con un contrato hasta 2024, aterrizó en el Allianz Arena en 2019 a cambio de 80 millones, pero en sus tres años, bajo la disciplina bávara, parece no haber sido suficiente para que se adapte totalmente al sistema de juego. Además, las lesiones han sido parte de su carrera, otro factor que ha afectado su desempeño y continuidad. A pesar de que esta temporada ha disputado 32 compromisos en todas las competencias, no vería con malos ojos regresar a la liga, donde ya vistió los colores del Atlético de Madrid. Lo que más llama la atención en el Camp Nou es su polivalencia, ya que puede actuar como central zurdo o como lateral izquierdo, lo que le daría a Xavi un alto margen para experimentar en ambas posiciones. Justamente esos dos puestos son los que más han sufrido en esta campaña con un Jordi Alba sin recambio y una saga plagada por lesiones e inconsistencias. En el Barcelona todavía están a la espera de lo que suceda con el futuro de Lewandowski, por lo que todo está en stand-by. Las conversaciones con el Bayern se tienen que intensificar en las próximas semanas en caso de que el polaco opte por no renovar, ya que sobre la mesa estaría también el nombre de De Jong. A ellos se le podría sumar lucas en lo que podría ser una transacción con muchos activos de por medio. El tiempo dicta la sentencia, aunque los germanos son un hueso duro de rol. Por tanto, dejamos el interés del Barcelona en Lucas Hernández y vamos a hablar de la más que posible salida a final de temporada de Adama Traoré. Todo apunta a que Adama Traoré no seguirá en el FC Barcelona durante la próxima temporada. El club azulgrana cada día tiene más claro no ejecutar la opción de compra que hay en su contrato de sesión. Según pudo informar el diario ASS, el Barcelona tiene claro que no va a pagar 24 millones de euros por el extremo un año antes del final de su contrato, por lo que tiene un pie y medio fuera de la entidad azulgrana. En el Barcelona creen que es un precio demasiado elevado, sobre todo porque el futbolista ha perdido papel desde su llegada en relación a otros jugadores como Aubameyang. En los últimos 10 partidos, solo ha sido uno titular y tampoco ha conseguido ver portería lo que le ha llevado a ser un jugador más de banquillo y revulsivo que pieza del once titular. Además, su situación se podría poner más complicada si el Barcelona consigue el fichaje de Rafinha y la vuelta de Alex Collado. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en Frenkie de Jong. El futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona parece cambiar semana a semana y esto ha despertado el interés de varios equipos importantes de Europa. Como informamos, el Manchester United ha sido atraído por el mediocampista neerlandés que quiere ficharle este verano, mientras que el Bayern de Múnich también está encima del jugador en el caso de que decida salir del Camp Nou. Ahora y según la información de varios medios franceses, el Paris Saint-Germain se sumaría a esta puja. Los galos habrían informado al entorno del jugador que harán una oferta por él en el caso de que quiera un cambio de aires y los culés abran la puerta para su traspaso. En 2019, los parisinos estuvieron cerca de fichar al de Arkel desde el Ajax, pero el Barça subió su oferta y terminó llevándoselo. Tres años después, el combinado francés se plantea una segunda ofensiva por el holandés, que al parecer no termina de sentirse cómodo en el cuadro culé. Las informaciones sobre su salida se han vuelto a disparar después de su disgusto al ser sustituido en el último partido ante el Rayo Vallecano. El jugador parece no sentirse afianzado en el equipo titular del técnico Xavi Hernández. Aunque la idea de recalar en el Parque de los Príncipes podía resultar atractiva para el centrocampista, lo cierto es que un posible viaje hacia París tendría al menos un par de complicaciones. Como principal, las tensas relaciones que mantienen ambos clubes en materia de fichajes y adicionalmente la fuerte competencia existente que ya conocemos por el jugador con United y Bayern. Frankie de Jong siempre ha dejado claro que su voluntad es la de quedarse en el club, pero desde Radio Barcelona informan que al 21 les sorprende que salgan tantas noticias sobre su futuro y que se ponga en duda su continuidad. El futbolista holandés habría recibido el interés como mínimo de estos tres clubes europeos, pero su intención sería respetar su contrato y continuar en la disciplina azulgrana, si así también lo desea el Barça. El combinado catalán asegura públicamente que no tiene previsto estudiar la venta del medio, a quien Xavi considera parte del proyecto de futuro junto a jugadores como Pedri Ansufati y Ronald Araujo. Sin embargo, el Barça estudiará de manera detenida alguna oferta por el jugador si la considera interesante. Desde que aterrizó en el Camp Nou, de Jong ha acumulado 136 partidos oficiales, 13 goles y 17 asistencias, pero su rendimiento no ha sido tan fiable como se esperaba. Y ya para acabar, vamos a ver cómo de bueno sería el fichaje por parte del Barcelona del brasileño y del City, Gabriel Jesús. El cruce entre Manchester City y Real Madrid en la ida de las semifinales de Champions League dejó un auténtico partidazo, con una superioridad absoluta de Pep Guardiola y un resultado a favor de los ingleses 4-3. Todo se definirá en el Santiago Bernabéu, donde los merengues intentarán realizar la épica y sellar su boleto a una nueva final europea. Sin embargo, el compromiso dejó varias cosas para analizar y una de ellas fue el desempeño demostrado por Gabriel Jesús. El brasileño anotó el segundo gol a los 11 minutos de la primera parte y se mantuvo como uno de los referentes en la ofensiva Citizen durante el partido. Ahora el FC Barcelona está muy pendiente de su situación, puesto que el atacante habría expresado que no desea continuar en el caso de que llegue otro delantero como Erling Haaland. Con un contrato vigente hasta 2023, el City tendrá que movilizar su salida en verano para sacar tajada por su venta si no quiere que se marche gratis el año que viene. Según Transfermark, su valor de mercado oscila entre los 50 millones de euros, algo que le colocaría en un rango accesible para un Barça necesitado de ideas y de un delantero centro que aumente el saco goleador del equipo. Xavi Hernández aprueba su contratación ya que al formar parte de la escuela de Guardiola no tendrá ningún inconveniente en adaptarse al esquema de juego que quiere implantar en su proyecto deportivo. De momento han comenzado las conversaciones entre ambos clubes, pero la buena relación que dejó la operación por Ferran Torres podría facilitar su traspaso después de que termine la campaña. No obstante, todo estaría condicionado por Robert Lewandowski. El ariete polaco quiere salir del Bayern Múnich y la opción de un trueque con Frenkie de Jong ha ganado peso en las oficinas blaugranas. A pesar de ello, cualquier movimiento sigue en el limbo y en las próximas semanas es que se definirá el futuro de las dos estrellas. El Barcelona no quiere quitar el pie del acelerador y sabe que tiene que romper sí o sí el mercado para competir por todo el año que viene. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!